Bueno, pues a todos, chavales, soy QSB, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord Y el día de hoy, seguimos justo donde lo dejamos en la episodio anterior, que estábamos yendo hacia esta zona de aquí Creo que vamos a aprovechar a hacer esto de los alzones marinos ya que vamos Pero es que estoy viendo, justo antes de empezar, he estado mirando el mapa y tenemos una liada montada aquí, pero increíble Hemos perdido esto, tenemos una liada montada aquí, increíble chicos, así que nada, vamos a ir para acá Vamos a ir cogiendo todas las tropas que podamos, que nos van a hacer falta Y aquí Igual cojamos algo de comida quizás No, yo creo que no va a hacer falta comida Vale, tenemos este, este Así, listo, vale Ahora sí, vamos para allá Por cierto, he estado probando algún mod, he encontrado uno que está bastante guapo parece ser, que tiene como una historia y demás Pero, la puta es que está pura en inglés Y para enterarte de la historia, pues Un poco complicado, al menos para mí Entonces, pues no sé, no sé Vale, no sé que haré si cuando acabe jugaré ese mod o buscaré alguno que esté en español Vale, estaría bien Conquistar Epicrotea Yo creo que sería lo suyo Conquistar Esto de aquí Pero claro No sé Qué es lo que quieren hacer estos No sé qué intenciones tienen Porque estos son 483 A ver si podemos crear un ejército Mira 18, 18 15 A ver, es que vamos a pillar Tenido todo esto de De influencia Yo creo que Vamos a coger Ah, sí Son buenos ejércitos Los que van a venir a ayudarnos Así que Epicrotea Son 1007 Bueno Vale Vamos a ver Claro Claro, es que por esa zona Uff Mira Vamos a ir A por este Que yo creo que llegamos A cogerle Ahí está Venga Eh Vale Uh Crítico Vale No No Vale Vale Venga Y ahora 69 Tío Pensé que Iba a costar menos Que se me uniese ahora Vale Vale Hemos conseguido que uno Se una a Blandia Bueno Yo qué sé Por lo menos Llegamos 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 Pero Emperador Arion Vale Atacamos Vamos a hacer la batallita Que normalmente Casi no hacemos batallas Porque estamos en un punto En que tampoco hay Batallas Especialmente Grandes Vale Buah No le di Qué putada Vale 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 ¿Qué hacéis aquí vosotros? Poyolos Vale Vale Y nada Solo deben de quedar Estos No es que Muy fácil No es que Muy fácil No es que estoy pegando A los míos Pero es que no me hacen nada Vale Les quedan 26 Bueno Pues ya estaría Ya estaría Vale Vale Perfecto Perfecto Vale Tropas No me puedo llevar Nada Pero lo que sí que puedo hacer Quito esos tres Meto este Este Y este Me llevo esto Me llevo todo esto Vamos a ayudarle Vale Enviamos tropas Otro prisionero más Vale 479 Vale Vamos a intentar defender este castillo Espero que no sea muy grande El mejorcito La verdad 540 Destinado a la clan de Murum Vale A ver si hay alguno Por ahí Vale Nada En cuanto entre este Vamos Bueno Vamos a esperar el otro Ya que estamos Vale Vamos a tropas Prisionero más Que locura de prisioneros Que locura de prisioneros Estamos haciendo Chicos De verdad Vale Que tenemos Cercas O no Vale Ahora vamos para allá Distrito de tabernas Pum Derrutar Comercio Abandonar Bueno Obstengo Es justo El que El que tenía Padre Y justo son los otros Los que me están atacando Tío Tengo que ir hasta ahí ahora Oh Eh Mira O sea Ese tío acaba de entrar Y ahora le quieres dar un castillo Y vas a tomar por culo Prefiero que solo den al otro Lo que tenemos por aquí Encanto A ver Lo que sé Y es que no sé yo Si llegaremos No sé yo Si llegaremos Aguantad por favor Aguantad por favor Somos 600 Yo creo que lo podremos defender Me imagino Yo creo que sea Yo creo que lo que tendría que hacer era ir Yo empezar a conquistar por aquí Tío 81 42 Pero son 100 y pico Venga Tomar por culo Tenemos muchísima influencia ahora mismo Podemos permitirnos esto Vale Administrador Vale Me interesa mucho Llevar prisioneros encima A partir de ahora Vale El decimosexto día de primavera Día de 1093 El pacto secreto De las facciones impereles Se reveló Cuando los ejércitos De los antiguos rivales Tomaron el campo juntos Vale Estamos en guerra Contra todo el imperio Venga Llega a tiempo Coño Si, si, si Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos y son pocos No Joder Tío Qué mala suerte Hostias 1175 A ver si llegamos a amor ahora Claro, pero es que vienen estos detrás Tío Esto me da igual Esto me da igual Venga Vamos a defender a amor Joder, qué pena no haber llegado Tío 860 Vale Un nuevo castillo Este no voy a ir Porque Ya han conquistado a amor Tío Vale 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 Son 200 Son 200 Tengo que estar atento por si vienen un ejército grande. Porque venía uno de 1100 y pico detrás mío. Entonces, en el momento que tal, tengo que entrar a batalla. ¡Joder! Están atacando muchos de mis sitios, tío. ¡Vale! ¡Vale! Está complicado, ¿eh? ¿Verdinandia? ¿Cómo? Vale, vamos a entrar. No tiene falta todavía, pero vamos a entrar. Vamos a intentar ir a defender algo porque el gran hilo no sé ahora mismo ni dónde está. ¡No! tenemos ahí una, torre de asedio, vale, ya hay ahí otra, como había aquí ya le dan un golpe más y cae, ahí está, vale, destruida le vas a dar, ¿no? sí, sí le vas a dar, sí ah, si llegara la torre de asedio estaría bastante bien, que llegase la torre de asedio y el ariete, pero la torre de asedio yo creo que no llega ni de coña yo creo que no llega ni de coña la torre de asedio destruida y esperate a ver la ariete, chaval vale, si la ariete tiene pinta de que llega al final al final lo que hablamos, ¿no? la vieja confiable de ariete la vieja confiable de ariete ¿para qué disparas? ¿estás disparando la pared? ¿qué os pasa? están atolucaos, ¿eh? ¿cómo han dado? venga también tenga que haber unos cuantos golpes todavía cuatro más ahí está vale mira, esto es lo que me hace un suscriptor o no sé si era suscriptor o por lo menos alguien me lo dejó en los comentarios que te lo quedan desde aquí yo no lo sabía, tío míralo tío, me la cargas, tío hijo de puto vale, todavía no ha matado a nadie deep, ahí no ha matado venga vale pero en todos los asaltos Es un muero, tío. Vale. Vale, comercio. Voy a esperar aquí un tiempo que nos vamos a recuperar más rápido. Oye, 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 oye. Oye, pero qué timo es este. O sea, me quitan humor. Lo recupero yo y se lo dan a un tío que acaba de entrar. Pero por el amor de Dios. A ver. Creo que el Nerofuyano está bajo ataque. Esto sí. Valgar también. Voy a por el castillo de Cranirof ahora. Castillo de Tabor, joder. Este lo hemos perdido. Vale, estamos intentando reconquistar Valgar. Vale, se han revelado. ¿Cómo? Pero, tío, es que eso es lo que pasa por no dar mamía a humor. Es que es lo que pasa por no dar mamía a humor, tío. Qué desgracia, tío. Vale, y aquí... A ver si llegamos a defender Takor, tío. Pero, ¿qué hacen aquí tres ejacitos así, tío? Tío. Es que no voy a entrenar otra vez a por humor, tío. Por culo, ¿sabes? Si no me lo van a dar. Oye, está muy mal esto ahora mismo, ¿eh? ¿Dónde estoy? Aquí. Ya tenemos que defender esto como sea. Vale, 16, 19... Vale, 16, 19... Vale, 16, 19... ¡Tú sí! ¡ENG, 20, 20... ... vale vamos a enviar tropas vale, se nos han muerto 7 espérate, tipo operamos reclutas arqueros me vienen bastante bien vale, no hay más arqueros pues uno de estos de estas las quitamos vale 137 vamos a ver si lo recuperamos vale, vamos por acá vale 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 somos 966 vale ya han llegado todos me quedan 100 de influencia vale 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 que pesaos tío que pesaos me hago en toro ya vale muy bien lo que tienes que hacer darme a mi cosas venga y ahora te esperas gestionar castillo administrador mira como tenemos ahí tal vamos a ver esto es lo primero venga yo ahora lo que quiero saber es cultura batania vale metemos aquí feria tiene aquí un granero esto y esto ya espérate que vosotros nos vais a librar pero vamos enviamos tropas vale vale no pasa nada porque llegamos aquí ahora 254 vale vamos a ir para acá porque si que es verdad que se nos está muriendo gente y no estamos recuperándola vale 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 vamos para y no vale enviamos tropas Vale Entra aquí ahora Vale Y vamos a ir a una ciudad A Xeonon, por ejemplo Vale, cómete, articios A ver si escapa el otro A ver si escapa A ver si escapa este Y tú, a ver si escapas tú Y tú, a ver si escapas Tomar por culo Pues ya que estoy Voy a comprar Comida Pues ya Quiero ver si escapas tú Te voy a comprar Que es un poco Voy a comprar Haga Un poco Un poco Un poco Me Un poco Vale. Tío, necesito conquistar algo, tío. Mira qué pillada te acabo de hacer. Mira qué pillada te acabo de hacer. No creo que seas capaz, ¿no? No, 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 no. Veamos tropas. Vale, entra aquí. Me he liado un poco haciendo eso, pero es que me calentó la cabeza. Me he calentado la cabeza, la verdad. Eso de que se me escapen. A ver cómo está, amor. A ver si lo podemos reconquistar. 517, a ver, por poder, pobre día, pero... Vale. 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 prisioneros vale me estoy quedando sin esto 29 de influencia ya los tengo, no puedo hacer nada de todas las curvas vale vale, vamos a coger tropas y demás voy a luchar tropas vale vale oye pero es que que están haciendo los de mi facción tío, no están intentando conquistar nada no están haciendo ni el huevo tío nada, se va a disolver el ejército bastante lo hemos tenido ya bastante lo habíamos aguantado vale, dos tropas vamos a ver bueno se va a decir por fin vamos a ver vamos a ver Vale Vamos a hacer dinero Vale, liderazgo Y medicina, a ver Venga ¿Qué ha construido esto? Pues mira, un poquitín de feria Listo Listo Vale Vamos para allá Mira que te he pillado, tonto Vale Vale Y así también te he pillado Sí, sí Corre, corre Vale Vale A ver A ver Clan Grupos Porque no tengo ningún grupo Porque no tengo ningún grupo Vale Vale Y ahora Aquí No voy a aceptar ninguna oferta, eh Mira Mira Como se ha disuelto este gordito ahí, tú A ver Señores míos Son dieciséis Dieciocho Está complicada la cosa, chicos De hecho Creo que lo voy a dejar por aquí Porque estamos en guerra contra todo el imperio Uy, que bien Estos de aquí que están en guerra contra ellos También Vale Así que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Les deseo así Darle like favorito Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Música Música